¿Qué tal chicos? Bienvenidos y nada, simplemente os quiero dejar aquí la primera carrera, una de las primeras carreras online que hice el otro día, que salió bien y que creo que es una muestra perfecta de lo que es el online en los juegos de MotoGP. La locura, el caos, pero también el disfrute. Así que nada, si no estáis, suscribiros, os dejo la experiencia. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver señores, a ver si sale bien y va directo a todo el mundo. Hay 22 juegos para jugar online chicos en PC, yo pensé que era solo Playstation, no sé por qué, pero no, estoy muy contento con eso, estoy muy contento. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal porque hemos tenido ritmo en las carreras anteriores, vamos a ver si sale bien. Vamos a ver si sale bien, buena salida, no aguantamos, madre mía como sale Valentino, también conocido como Tom Terapong, Tom Terapong, Terapongo, cuidado con los bolos, cuidado con los bolos y con no jugar. Bueno, míralo, los bolos, los bolos amigos, los bolos. Hubo bolos, hubo bolos, esto es el online chicos, no me preocupa, mientras sea una carrera donde estemos luchando con gente de tú a tú, en un mano a mano bonito, me sigue veniendo igual para que se vea lo que es el online del MotoGP, no vamos a engañar a nadie. Aquí hay hostias por todos los lados, scuba steer, pin marker y aquí hay hostias por todos los lados, es la realidad y una pena porque es que claro, sales primero y es que te estás expuesto, pero bueno, parece que hay gente aquí con la que jugar, casi ese tío nos quiere matar. Cuidado porque esta curva engaña, ya nos ha engañado antes en Moto3 cuando hemos jugado, mira a todo el mundo que no ha jugado antes, me ha engañado, pasamos por delante. El Tato, me he despistado con lo del Tato, me ha hecho gracia el nombre, no te caigas, no te caigas, hay que mantener la moto, hay que mantener la moto. Tenemos a Journey otra vez delante, un clásico de estas carreras de hoy, bueno, aquí la gente no se sabe cómo es la pista, no te metas así. Otra vez con Tom, como veis aquí está la trazada y luego está todo lo demás, que también vale para todo el mundo, aquí a la gente se la está sobrando bastante. Experiencia online sin cortar, ¿no? Esta es una experiencia online sin cortar, digamos, la experiencia online pura del MotoGP y no hay nada, nada. ¿Ese tío va por lo verde? Pues va por lo puto verde, tío, y te jodes, que yo me alargo, pues voy por lo puto verde también. ¿Una moto ahí en el suelo? Pues una moto ahí en el suelo, nos da igual, nos da igual aquí todo. El caso es que tenemos ahí el top 10, ¿eh? Una liga estaría guapa hacer, ¿eh, chicos? Yo no sé con quién tengo que hablar. Lo siento mucho por jugar a los bolos, amigo. Lo siento mucho, he sido yo, he sido yo, amigo, he sido yo, perdóname. Y no hay puta ley, chaval. En realidad a mí me gusta jugar limpio, pues se me ha ido larga y ya está. Me caño, lock-up. Ya somos octavos. Somos octavos y con todos los errores que está teniendo la gente, podemos llegar. Vamos a dejarle al que vaya como un loco por el interior, hueco. Por eso me ha ido largo, no porque me ha ido largo, sino por la aposta para que no me chocaran, chicos. Siempre confiar en mí. Yo nunca os mentiría. Yo nunca os mentiría. Vale. ¡Ay, Dios mío! A esos dos llegamos, ¿eh? Ya os lo digo yo, que a esos dos llegamos. ¿Dónde está Buitre? Yo no veo a Buitre por ningún lado. Yo creo que Buitre ha muerto antes. En esta curva van a tener problemas estos dos. Ya os lo digo yo, que van a tener problemas. Lo sabía. Yo también tenía un poco de problemas, pero lo sabía que ellos también lo iban a tener. ¿Quién tengo detrás? Vale. Ojo, el top 5. Es posible el top 5. No veo mucha posibilidad más, pero a Widi Gansalase se le coge. Vale, pues bastante contento. Quizás solo va a haber online divertido el primer día, ¿eh? Porque ya sabéis que luego este juego, el online lo abandonan. De los propios jugadores. Pero tiene potencial, tío. Para tener una buena liga de 20 personas. Interesante. No sé si mundo GT hiciera una liga, a lo mejor me apuntaba, tío. Dejaría a las otras. Eso sí, a algunas de las otras. Nada, pues. Mira, estoy demostrando que, oye, pues tampoco voy tan lento comparado con la gente que no tiene manos aquí. Es que luego me apunto a ligas que la gente está buena. Ojo, porque viene Journey por detrás, ¿eh? Don't stop believing. Tenemos hasta Manu. Manu está cerquita. Ojo, Journey va volando. Voy a no comérmelo esta vez. Voy largo, me voy largo. Me voy muy largo, muy largo. Me va a amasar el de atrás también. Ah, qué cagada, tío. El tato, viene el tato. Accidente, no será la primera curva. No habrá esa suerte. Porque ahora... Cuidado, porque el tato puede venir muy duro. Me da un miedo hacer esa curva normal, os lo prometo, ¿eh? Que sí, que me estoy yendo un poco largo, eso no te lo niego. Pero me da miedo hacerla normal. Porque es verdad que está bien el respeto ya en estas alturas de la carrera. Pero claro, también en estas alturas, si te ven el hueco, te lo van a tirar, ¿eh? Estos tres de adelante no van a ser amigos al final de la carrera. No se van a dar la mano en el palo, ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Me he quedado sin chat, por cierto, chicos, ¿eh? Me he quedado sin chat. Error, error de todos, error de todos. Yo el primero, ese se ha ido a casa. Juni se ha ido a casa. Madre mía, el cuarto puesto está muy, muy caliente. Yo también. Uy, se tocan, se tocan. Se van todos, se van todos largos. Tengo que llegar y aprovecharme, chicos. Tengo que llegar y aprovecharme. Se tocan esos dos, se tocan esos dos. Nos ponemos quintos. Madre mía, Juni, vaya remontada, chaval. O Juni que intenta ir por fuera de la pista, Juni, eso no vale. Ahora voy, ahora voy a cenar. Chao. Chao. Vale, 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 vale. Me despista, chicos, me despista. Le hablan por el pinganillo. Le hablan por el pinganillo a Valentino. No, no la cagues, tío, no la cagues. Por lo bonita que estaba quedando. El Juni es bueno, el cabrón, eh. El Juni es bastante bueno. Me da alegría que llegamos a terminar la carrera, por lo menos. Me da alegría que llegamos a terminar la carrera, por lo menos. Bueno, pues esto es el MotoGP Online, chicos. La verdad es que es recomendable, no os lo voy a mentir. Yo os recomiendo totalmente comprarlo. Sin duda. A ver, quizá de venir un poco arriba. Os recomiendo interesaros por él, está bastante guapo. Pero comprarlo. Cuidre, ¿qué te ha pasado, tío? Nos da una vuelta entera. Me cago en la hostia. Me cago en la vuelta. CC por Antarctica Films Argentina